El Estado de Chile y los Pueblos Originarios En Chile, la conformación del Estado Nacional planteó una serie de desafíos en el ámbito económico, político, social y cultural. La relación entre el Estado y los Pueblos Originarios resultó ser uno de los desafíos de mayor alcance histórico. Esto debido a que los pueblos indígenas enfrentaron a una nueva forma de organización política, territorial y administrativa, que en algunos casos debió ser adoptada por asimilación y en otros por la fuerza. El Estado chileno a lo largo de su territorio se ha relacionado con pueblos originarios muy diferentes entre sí, vínculos que han estado marcados por procesos de cambio, adaptación y convivencia, y también por conflictos a causa de las demandas por tierras, autonomías culturales, entre otros. En la zona norte, el pueblo Aymara pasó a formar parte de Chile después de la Guerra del Pacífico, lo que implicó un cambio en su concepción territorial y dificultades en las comunicaciones con las comunidades que estaban fuera de las nuevas fronteras establecidas. En la zona sur, las relaciones con el pueblo mapuche han estado marcadas por los efectos del proceso de la ocupación de la Araucanía en el siglo XIX. Desde la década de 1980, este pueblo ha luchado por la recuperación de sus tierras y el derecho a la libre determinación. En la zona austral, los yámanas se debieron enfrentar a prácticas de exterminio que los llevaron casi a la extinción. Desde la década de 1990, el Estado ha desarrollado programas para preservar su cultura y tradiciones. ¿Qué otros pueblos originarios conoces? ¿Cómo se ha relacionado el Estado de Chile con ellos? Coméntalo con tu curso.